Epla, manzana Äpla Manzana Äpla Manzana Äpla Manzana Hagia Jardín Hagia Jardín Hagia Jardín Hagia Jardín Lárer Profesor Lárer Profesor Lárer Profesor Lárer Profesor Máur Hormiga Máur Hormiga Máur Máur Hormiga Q Vaca Q Vaca Q Vaca Q Vaca Vaca Gris Cerdo Gris Cerdo Cerdo C Cerdo Gris Cerdo Bújola Mantener Bújola Bújola Mantener Bújola mantener bien oso bien oso bien oso bien oso mis ratón mis ratón mis ratón ratón zebra manzana magia jardín jardín lader profesor lader profesor maur hormiga maur hormiga cú vaca gris cerdo bujola mantener bujola mantener björn oso björn oso mus ratón mus ratón zebra 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 león 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 Gato Conejo Conejo Throsk Rana Throsk Rana Throsk Rana Throsk Rana Hest Caballo Hest Caballo Hest Caballo Sint Enojado Sint Henojado Sint Henojado Sint Henojado Hún Perro Hún Perro Hún Perro Hún Perro Klocca Reloj Klocca Reloj Klocca Reloj Klocca Reloj Dör Puerta Dör Puerta Dör Puerta Dör Puerta Lööva León Lööva León Rev Zorro Rev Zorro Kat Gato Kat Gato Kanin Konejo Kanin Konejo Trosk 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 Rana Trosk Hest Caballo Hest Caballo Hest Caballo Perro Pero Perro 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 Reloj Clocca Reloj 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 Dör Puerta Puerta Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Silla 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 Gülv Piso Gülv Piso Gülv Piso Gülv Piso Lexa Lección Lexa 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 Lexión Book Libro Book Libro Book Libro Book Libro Ven Amigo Ven Amigo Ven Amigo Ven Amigo Escritorio 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 Grit Tiza Grit Tiza Grit Tiza Grit Tiza Blomst Flor Blomst Blomst Flor Blomst Flor Crop Cuerpo Crop Cuerpo Crop Cuerpo Crop Cuerpo Cláseroma Salón de clases Cláseroma Salón de clases Stool Silla Stool Silla Gölv Piso Gölv Piso Lexa Lección Lexa Lección Book Libro Book Libro Ven Amigo Ven Amigo Scribubur Escritorio Scribubur Escritorio Kret Tiza Kret Tiza Blomst Flor Blomst Flor Krop Cuerpo Crop Cuerpo Vepna Brazo Vepna Brazo Vepna Brazo Vepna Brazo Hon Mano Hon Mano Hon Mano Mano Ansikt Cara Ansikt Cara Ansikt Cara Ansikt Cara Øre Oreja 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 Olla Ojo Olla Ojo Ojo Olla Ojo Nesa Nariz Nesa Nariz Nesa Nariz Nesa Nariz Moon Boca Moon Boca Moon Boca Moon Boca Foot Pie Foot Pie Foot Pie Foot Pie Nocke Cuello Nocke Cuello Nocke Cuello Nocke Cuello Mat Comida Mat Comida Mat Mat Comida Mat Comida Vepna Brazo Vepna Brazo Hon Mano Hon Mano Ansikt Cara Cara Ansikt Cara Öre Oreja Öre Oreja Öre Ojo Öre Ojo Nesa Nariz Nesa Nariz Mun Boka 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 Fot Pie Fot Pie Nocke Cuello Nocke Cuello Mat Comida Mat Comida Kjuling Pollo Kjuling Pollo Kjuling Pollo Kjuling Pollo Fisk Pes Fisk Fisk Pes Pes Fisk Pes Stor feshjøtt Carne De Vaka Stor feshjøtt Carne Store feshjøtt Carne De Vaka Store feshjøtt Carne De Vaka Brød Jumpan Brö Jumpan Brö Jumpan Brö Jumpan Potet Patata Potet Patata Potet Patata Patata Sucitoy Caramelo Sucitoy Caramelo Sucitoy Caramelo Sucitoy Caramelo Rís Arroz Rís Arroz Rís Arroz Rís Arroz Sucer Azúcar Sucer Azucar Sucer Azucar Sucer Azucar Silteteunde Mermelada Siltete introduced Mermelada Silteunde Mermelada Silteunde Mermelada Vann Agua Vann Agua Vann Agua Vann Agua Kyling Pollo Kyling Pollo Fisk Péz Fisk Péz Stor fekjött Carne de vaca Stor fekjött Carne de vaca Brød Humpan Brød Humpan Potet Patata Potet Patata Suki tray Caramelo Suki tray Caramelo Riz Arroz Riz Arroz Suki Azúcar Suki Azúcar Siltetøy Mermelada Siltetøy Mermelada Vann Agua Vann Agua Melk Leche Melk Leche Melk Leche Melk Leche Un chill Lo siento Un chill Lo siento Un chill Lo siento Brun Marrón Brun Marrón Brun Marrón Brun Marrón Vett Saber Vett Saber Vett Saber Vett Saber Se Se Ber Se Ber Se Ber Se Ber Gå Ir Gå Ir Gå Gå Ir Fortelle Contar Fortelle Contar 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 Fortelle Contar Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Lytte Escucha Lytte Escucha 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 Lytte Escucha Escucha Koma Ven Ven Koma Ven Koma Ven Koma Ven Ven Koma Melk Leche Melk Leche Leche Unsyll Lo siento Unsyll Lo siento Brun Marron Brun Marron Vet Saber Vet Vet Saber Se Ver Se Ver Se Ver Gå Ir Gå Ir Fortelle Contar 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 Ganske Bonita Ganske Bonita Lytte Escucha Escucha Lytte Escucha Escucha Koma Bein Ben Koma Ben Stoo Gestar, stó, gestar, stó, gestar, stó, gestar, help, ayuda, help, ayuda, help, ayuda, sí, decir. sí, decir, sí, decir, sí, decir, falla, otoño, falla, otoño, falla, otoño, sita, sentar, sita, sentar, sitta, sentar, sitta, sentar, anerop, llamada, anerop, llamada, anerop, llamada, stökja, freir, stökja, freir, stökja, freir, stökja, freir, göra, hacer, göra, hacer, göra, hacer, Tener Bein Pierna Bein Pierna Bein Bein Pierna Store Store Star Store Star Help Ayuda Help Ayuda Si Decir Si Decir Fall Otoño Falla Otoño Sitta Sentar Sitta Sentar Omnirup Llamada Omnirup Llamada Stokja Stokja Friar Stokja Friar Jöra Hacer Jöra Hacer Ha Tener Tener Hör Tener Bain Pierna Bain Pierna Schöp Comprar Schöp Comprar Schöp Comprar Schöp Comprar Comprar Will vill querer vill querer vill querer querer Kukap hervir Kukap Hervir Kukap Hervir Kukap Hervir Löpa Korrer Löpa Korrer Löpa Korrer Löpa Korrer Spilla Jugar Spilla Jugar Spilla Jugar Spilla Jugar Kukap Kortar Kukap Clak Kotar Kuk deserve Kuk Tja Kuk Opa Kuk Kuk Put Now Ko cken hoppa, saltar, hoppa, saltar, singa, canta, singa, canta, singa, canta, tokya, gracias, tokya, gracias, tokya, shoppa, comprar, shoppa, comprar, will, querer, will, querer, cook up, hervir, cook up, hervir, lópa, correr, lópa, correr, spilla, jugar, spilla, jugar, cut up, cortar, cut up, cortar, grota, llorar, grota, llorar, hoppa, saltar, hoppa, saltar, singa, canta, singa, canta, tokya, gracias, tokya, gracias, hoppo, vestir, hoppa, vestir, hoppa, vestir, hoppa, vestir, lenta, espere, lenta, espere, lenta, espere, lenta, espere o fonga captura o fonga captura o fonga captura o fonga captura nublado densa densa vasque labar vasque labar stop detener stopa detener tajna dibujar tajna tajna dibujar tajna dibujar jajna jajna natari jajna 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 Vesta-papó, vestir. Venta-espere. O fange-captura. O fange-captura. Skyet-nublado. Dámsa-dámsa-dámsa-dámsa. Vask-labar. Stoppa-detener. Tainá-dibujar. Swam-a-nadar. Eter-después. Ned-abajo. Ned-abajo. Var-clima-var-clima-var-clima-var-clima-var-clima-var-clima-de- morir-de- morir. Lila-púrpura. 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 ¿Av-por-ー-ー-ー-ー-ー-ー-ー-ー-ー? Por, of, por, tíli, temprano, tíli, temprano, tíli, temprano, tíli, temprano. Schlips, corbata, Schlips, corbata, Schlips, corbata, Uta, afuera, Uta, afuera, Uta, afuera. Po, hen, po, hen, po, hen, po, hen. Som, me gusta, som, me gusta, som, me gusta, som, me gusta. Ned, abajo. Ned, abajo. Var, klima. Var, klima. Dø, morir. Dø, morir. Lilo, púrpura. Lilo, púrpura. Av, por, av, por. Tíli, temprano. Tíli, temprano. Schlips, korbata. Schlips, korbata. Yta, afuera. Yta, afuera. Po, hen, po, hen, po, hen. Som, me gusta, som, me gusta. Bu, vivir, bu, vivir. Bu, vivir. Bu, vivir. Bu, vivir. Bu, vivir. Bu, vivir. Velde. Cal Frio Cal Frio Cal Frio Stor Grande Stor Grande Stor Grande Stor Grande Törke Seco Törke Seco Törke Seco Törke Seco Flink Bueno Flink Bueno Flink Bueno Flink Bueno En gang til Otra vez 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 Nóverna presente. Skitten sucio. Pequeña. Bu. Vivir. Muy. 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 Cal. Frio. Grande. Stur. Grande. Turquia. Seco. Turquia. Seco. Flink. Bueno. Flink. Bueno. En gang til. Otra vez. En gang til. Otra vez. Nóverna presente. Nóverna presente. Chitten. Chitten. Sucio. Chitten. Sucio. Liken. Pequeña. Liken. Pequeña. Kul. Guay. Kul. Guay. Kul. Guay. Kul. Guay. Rask. Rápido Rask Rápido Rask Rápido Rask Rápido Dólig Malo Dólig Malo Dólig Malo Dólig Malo Alene Solo Alene Solo Solo Nó Ahora Nó Ahora Nó Ahora Rem Limpiar Rem Limpiar Rem Limpiar Rem Limpiar I I Hén I Hén I Hén Hén Laisai Triste Laisai Triste Laisai Triste Laisai Triste Triste Söt Dulce Söt Dulce Söt Dulce Söt Dulce Lét Fácil Lét Fácil Fácil Lét Lét Fácil Kul Guay Kul Guay Rask Rask Rápido Rask Rápido Rask Dårlig Malo Dårlig Malo Alene 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 Solo Nå Ahora Nå Ahora Ren Limpiar Ren Limpiar I Hén Hén Laisai Triste Laisai Triste Söt Dullce Söt Dulce Lét Fácil Lét Fácil Corte 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 Corto Corte 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 Corto Corte 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 Pack dein Divers Free anchor God Wh governing permanecer un joven un joven movimiento un joven largo lento lento un joven pobre warm caliente warm caliente caliente corto 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 alto 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 o polo permanecer o polo permanecer un joven un joven joven bevege se movimiento bevege se movimiento long largo long largo lento lento gull amarillo gull amarillo fattig 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 pobre varmt kaliente varmt kaliente gammel antigo gammel antigo gammel antigo gammel antigo gammel antigo gammel verde Verde Svart Gros 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 Gris Gros Gris Blô Azul Blô Azul Blô Blô Azul Jeit Cabra Jeit Cabra Jeit Cabra Jeit Cabra Brist Pecho Brist Pecho Brist Pecho Pecho Elefant Elefante Elefant Elefante 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 Slongue Serpiente Slongue Serpiente Slongue Serpiente Slongue DELFIN GAMMEL GRÊN VERDE Svart GRÅ GRÅ BLÅ BLÅ CABRÅ BRYST PECHO ELEFANT ELEFANTE SERPIENTE DELFIN DELFÍN DELFÍN AM PATO AM PATO AM PATO AM PATO VOT MOJADO VOT MOJADO VOT MOJADO LOV BAJO LOV BAJO LOV BAJO BAJO SKULDER AMBRO SKULDER AMBRO SKULDER AMBRO SKULDER AMBRO TAN DIENTE TAN DIENTE TAN DIENTE DIENTE Cné. Rodilla. Cné. Rodilla. Cné. Rodilla. Cné. Rodilla. Rodilla. Codo. Rodilla. Codo. Dedos del pie. Dedos del pie. Rodilla. Dedos del pie. Tommel Pulgar Tillbaka Atrás Tillbaka Atrás Tillbaka Tillbaka Atrás Pato Mojado Bajo Skulder Hombro Diente Kne Albu Kodo Tå Dedo del pie Tommel Pulgar Atrás Estómago Estómago Tannlege Dentista Sykepleier Enfermera Sykepleier Enfermera Sykepleier Enfermera Dramman Bombero Dramman Bombero Dramman Bombero Dramman Bombero Bin Fondo Bin Fondo Bin Fondo Bin Fondo Job Trabajo Job Trabajo Job Trabajo Job Trabajo Familia 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 Farfar Abuelo Farfar Abuelo Farfar Abuelo Farfar Abuelo Bestmore abuela best more abuela best more abuela best more abuela more madre more madre more madre madre mage estomago mage estomago tannlege dentista tannlege dentista sykepleier enfermera sykepleier enfermera brannmann bombero brannmann bombero bunn fondo bunn fondo job trabajo job trabajo familia 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 farfar abuelo farfar abuelo best more abuela best more abuela more madre more madre for padre far padre far padre far Padre Unkel Tío Unkel Tío Unkel Tío Unkel Tío Tanta Tía Tanta Tía Tanta Tía Tanta Tía Sön Ijo Sön Ijo Sön Ijo Datter Ija Datter Ija Datter Ija Datter Ija Niesa Sobrina Niesa Sobrina Niesa Sobrina Niesa Sobrina Never Sobrino Never Sobrino Never Sobrino Never Sobrino Notice Notice Book Cuaderno Notice Book Cuaderno Notice Book Cuaderno Notice Book Cuaderno Socks Tijeras Socks Tijeras Socks Tijeras Socks Tijeras Bliant Lápiz Bliant Lápiz Bliant Lápiz Bliant Lápiz Far Padre Far Padre Onkel Tio Onkel Tio Tante Tia Tante Tia Sønn Hijo Sønn Hijo Daughter Hija Daughter Hija Niesa Sobrina Niesa Sobrina Sobrina Neveu Sobrino Neveu Sobrino Notice Book Cuaderno Notice Book Cuaderno Socks Tijeras Socks Tijeras Bliant Lápiz Bliant Lápiz Lápiz Misklar Borrador Misklar Borrador Misklar Borrador Mezclar Borrador Hasker Regla Hasker Regla Hasker Regla Regla Lim Pegamento Lim Pegamento Lim Pegamento Lim Pegamento Desayuno Desayuno Froucoast Desayuno Froucoast Desayuno Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Middag Cena Middag Cena Middag Cena Middag Cena Kjøkken Kosina Kjøkken Kosina Kjøkken Kosina Kjøkken Talerken Plato Talerken Plato Plato Telerken Plato Toelerken Plato Gothel Tenedor Gothel Tenedor Gothel Tenedor Gothel Tenedor Tenedor Kniv Kniv Onion Knive Kniv 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 Cutchillo Kniv 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 Cutchillo Wiskler Borrador Wiskler Borrador Hasker Regla Regla Lim Pegamento Lim Pegamento Froakost Desayuno Froakost Desayuno Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Middag Cena Middag Cena Køkken 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 Talerken Plato Talerken Plato Gothel Tenedor Gothel Tenedor Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Grøn Vegetal Grønnsak Vegetal Grønnsak Vegetal Grønnsak Vegetal Svinen Svinen Køkken Svinen Køkken Svinen Køkken Smerbrø Sandwich Smørbrø Sandwich Smørbrø Sandwich Smørbrø Sandwich Kler Røy 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 Hot Sombrero Hot Sombrero Hot Sombrero Hot Sombrero Hot 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 shirt jocca chaqueta camisa camisa bukser pantalones bukser pantalones bukser pantalones bukser pantalones grønnsak vegetal svinekjøtt cerdo svinekjøtt cerdo smørbrød smørbrød sandwich klær ropa klær ropa hot sombrero hot sombrero støvler botas støvler botas shirt falda shirt falda jocca chaqueta 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 búxer, pantalones, búxer, pantalones dít, costoza, dít, costoza, dít, costoza, dít, costoza fútbol, 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 fútbol Fútbol. Siquil. Bicicleta. Siquil. Bicicleta. Siquil. Bicicleta. Bicicleta. Punct. Punto. Punct. Punto. Punct. Punto. Punct. punto espera pedir lesa leer lesa leer lesa lesa leer probé cocinar coc cocinar coc cocinar förstó entender förstó entender förstó entender förstó entender escriba escribir dit costoso dit costoso fútbol 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 siquil bicicleta siquil bicicleta punto 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 spurra pedir lesa ler lesa ler procurar cocinar 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 förstó entender 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 escriba escribir 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 escuchar 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 hablar hablar smock ya hablar eriña anillo eriña eriña anillo fila llenar fila llenar fila llenar fila llenar de luz alabanza de luz alabanza de luz alabanza de luz alabanza Encoma. Llegar. Endring. Cambio. Endring. Cambio. Beber. 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 Lare bort. Enseñar. Lare bort. Enseñar. Lare bort. Enseñar. Lare bort. Enseñar. Teller. Contar. Teller. Contar. Teller. Contar. Synesat. Pensar. Snakar. Hablar. Hablar. Eriña. Anillo. Eriña. Anillo. Fila. Llenar. Fila. Llenar. Rus. Alabanza. Rus. Alabanza. Encoma. Llegar. Encoma. Llegar. Endring. Theme. Cambio. Endring. Cambio. Enseñar. It's a very soon. Donate. Unjęt. Yangız. UOOOOO Y 이렇게. contar necesitar y dar dar responder 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 laere aprender lara aprender lara aprender lara aprender responder terminar 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 de terminar spisa comer spisa comer spisa comer spisa comer vila descanso vila descanso vila paga bitola paga bitola paga bitola paga bitola paga studera estudiar estudiar studera estudiar bruk utilizar trengar necesitar dar responder aprender terminar terminar spisa comer vila descanso betola paga betola paga estudiar 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 bruk utilizar bruk utilizar picar 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 fu obtener for for obtener for obtener for obtener sin sin encontrar sin encontrar sin encontrar sin encontrar encontrar sin vito om Cambiar Voxa Crecer Maling Pintar Maling Pintar Maling Pintar Maling Pintar Tó Tomar Tó Tomar Tó Tomar Tó Tomar Hope Esperanza Hope Esperanza Hope Esperanza Hope Esperanza Smil Sonreír Smil Sonreír Smil Sonreír Smil Sonreír Swing Gyro Swing Gyro Swing Gyro Swing Gyro Hygge Píkar Hygge Píkar Fú Obtener Obtener Fú Obtener Finna Encontrar Finna Encontrar Bíto Om Cambiar Bíto Om Cambiar Voxa 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 Crecer Crecer Maling Pintar Maling Pintar Tó Tomar Tó Tomar Hope Hope Esperanza Hope Esperanza Smil Sonreír Smil Sonreír Swing Giro Swing Giro Tryk Empujar Tryk Empujar Tryk Empujar Tryk Empujar Föl Seguir Föl Seguir Töl Seguir Föl Seguir Best Premis preocupación sova dormir sova dormir sova dormir sova dormir hat odio hat odio odio hat odio unnskyldning excusa unnskyldning excusa unnskyldning excusa unnskyldning excusa vender cel vender cel vender cel vender lona pedir prestado lona pedir prestado lona pedir prestado lona pedir prestado Rúpe. Gritar. Tryk. Empujar. Tryk. Empujar. Föl. Seguir. Föl. Seguir. Bekymra. Preocupación. Bekymra. Preocupación. Sove. Dormir. Sove. Dormir. Hat. Odio. Hat. Odio. Unsyldning. Excusa. Unsyldning. Excusa. Dröm. Sueño. Dröm. Sueño. Selle. Vender. Selle. Vender. Lóna. Pedir prestado. Lóna. Pedir prestado. Rópe. Gritar. Rópe. Gritar. Amor. 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 Niet. Disfrutar. Niet. Disfrutar. Niet. Disfrutar. Niet. Disfrutar Dra Hallar Dra Hallar 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 Kira Konducir Kira Konducir Kira Konducir Kira Konducir Drepa Matar Drepa Matar Drepa Matar Drepa Matar Basta Cepillo Basta Cepillo Basta Cepillo Basta Cepillo Goklipav Perder Goklipav Perder Goklipav Perder Goklipav Perder Goklipav Goklipav Descanso Goklipav Tukir Descanso Goklipav Descanso Goklipav Goklipav Invitera Invitera Invitare. Invitación. Invitación. Pluke. Recoger. Pluke. Recoger. Pluke. Recoger. Pluke. Recoger. Chalhet. Amor, kialhet, amor Nít, disfrutar Nít, disfrutar Dra, hallar Dra, hallar Köra, conducir Köra, conducir Drepa, matar Drepa, matar Bösta, cepillo Bösta, cepillo Goglipov, perder Goglipov Perder Góistücker Descanso Góistücker Descanso Invitera Invitación Invitera Invitación Plucke Recoger Plucke Recoger Crisov Comprobar Crizov Comprobar Crisov Comprobar Crisov Comprobar Bar Llevar Bar Llevar llevar pasar post correo post correo stig feo stig feo lotter risa lotter risa viso fram espectáculo viso fram espectáculo viso fram espectáculo viso fram espectáculo blossa soplo blossa soplo blossa soplo visitar Besøk Sette Poner Sette Poner Krysov Comprobar Comprobar Llevar Pasar Post Correo Post Correo Stygg Feo Stygg Feo Latter Risa Lotter Risa Visefram Espektakulo Visefram Espektakulo Blåse Soplo Blåse Soplo Besøk Visitar Besøk Visitar Sette Poner Sette Poner Holla Sostener Holla Sostener Holla Sostener Holla Sostener Sennhe Hembiar Sennhe Hembiar Hempiar Ön Ágilá Ön Ágile Ön Ágilá ën Ágilá Sur Agrio Sur Agrio Sur Agrio Sur Agrio Tick Grosso Tick Grosso Tick Grosso Poteray A través de A través de Poteray A través de Poteray A través de Yavíl Enfermo Yavíl Enfermo Yavíl Enfermo Enfermo. Sediento. Boda. Ambos. 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 Boda. Ambos. Bokober. Hacia atrás. Bokober. Hacia atrás. Bokober. Hacia atrás. Bokober. Hola. Sostener. Hola. Sostener. Senna. Hembiar. Senna. Hembiar. Örn. Águila. Örn. Águila. Sur. Agrio. Sur. Agrio. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Potéves. A través de. Potéves. A través de. Jag vill. Enfermo. Jag vill. Enfermo. Törst. Törst. Sediento. Törst. Sediento. Boda. Ambos. Boda. Ambos. Bokober. Hacia atrás. Bokober. Hacia atrás. Svok. Débiles. Svok. Débiles. Svok. Débiles. Svok. Débiles. Rönt. Alrededor. Rönt. Alrededor. Rönt. Alrededor. Rönt. Alrededor Stark Fuerte Stark Fuerte Stark Fuerte Stark Fuerte Bok Detrás Bok Detrás Bok Detrás Bok Detrás Ickesand Correcto Ickesand Correcto Ickesand Correcto Ickesand Correcto Tün Delgado Tün Delgado Delgado Sulten Hambriento Sulten Hambriento Sulten Hambriento Sulten Hambriento Bili Barato Bili Barato Bili Barato Roik Fumar Roik Fumar Roik Fumar Roik Fumar Bora Solo Bora Solo Bora Solo Solo Bare Solo Solo Svak 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 Debiles Rundt Alrededor Rundt Alrededor Sterk Fuerte Sterk Fuerte Bak Detrás Bak Detrás Ikke sant Correcto Ikke sant Correcto Tyn 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 Deilgado Tyn 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 hum Tyn Delgado ático Tyn Teske Tyn Røy. Fumar. Bare. Solo. Bare. Solo. Hull. Agujero. Hull. Agujero. Hull. Agujero. Hull. Agujero. Lósa. Blokkear. Lósa. Blokear. Lósa. Blokear. Lósa. Blokear. Sick. Enfermos. Sick. Enfermos. Sick. Enfermos. Sick. Enfermos. Flot. Genial. Flott. Genial. Flott. Genial. Flott. Genial. Sammen. Juntos. Sammen. Juntos. Sammen. Juntos. Rónman. Novela. Rónman. Novela. Rónman. Novela. Rónman. Novela. För. För. Antes de. För. Antes de. För. Antes de. För. 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 Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Rund. Redondo. Rund. Redondo. Rund. Redondo. Rund. Redondo. Seir. Victoria. Seir. Victoria. Seir. Victoria. Seir. Victoria. Höl. Agujero. Höl. Agujero. Losa. Bloquear. Losa. Bloquear. Psych. Enfermos. Psych. Enfermos. Flott. Genial. Flott. Genial. Sammen. Juntos. Sammen. Juntos. Roman. Roman. Novela. Roman. Novela. Roman. Novela. Før. Antes de. Før. Antes de. Fraverne. Ausente. Fraverne. Ausente. Rund. Redondo. Redondo. Run. Run. Redondo. Sair. Victoria. Sair. Victoria. Víktoria. Fórmua. 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 Fórmúa Fórtuna Fórmúa Fórtuna Skritt Paso Skritt Paso Skritt Paso Skritt Paso Poengsum Puntuación Poengsum Puntuación Poengsum Puntuación Poengsum Puntuación Bar Pareja Bar Pareja Bar Pareja Pareja Menneskely Humano Menneskely Humano Menneskely Humano Menneskely Humano Oficer Oficial 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 Oficer Oficial Sommerfuel Mariposa Sommerfuel Mariposa Sommerfuel Mariposa Sommerfuel Mariposa Torn Torre 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 Gifte sei Kasar Gifte sei Kasar Gifte sei Kasar Gifte sei Kasar Imut Encontra Imut Encontra Imut Encontra Imut Encontra Formua Fórmua Fortuna Fórmua Fortuna Fórmua Skritt Paso Skritt Paso Poensum Poensum Puntuación Poensum Poensum Puntuación Par Pareja Par Pareja Pareja Mennesco Menesco Mennesco Humano Menesco Mennesco Humano Torre Gifte seg Emot Emot Encontra Dru Puente Dru Puente Dru Puente Elskling Querido Elskling Querido Elskling Querido Elskling Querido Iliva Viva Iliva Viva Iliva Viva Iliva Viva Raisa Viaje 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 Ville Salvaje Ville Salvaje Ville Salvaje Ville Salvaje Ville Salvaje Ville Ville Art Guisante Art Guisante Guisante Art Art Guisante Art Guisante Family Secreto Family Secreto Family Secreto Claro 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 Jakt Cazar Jakt Cazar Jakt Cazar Olige Mentira Olige Mentira Olige Mentira Olige Mentira Bru Puente Bru Puente Elskling Querido Elskling Querido Eliva Eliva Viva Eliva Viva Reza Viaje Reza Viaje Vill Vill Salvaje Vill Salvaje Art Guisante Art Guisante Viva Viva La L Toda Viva Falten Cuali Evapos Elivo Viva oliga mentira oliga mentira stoltet orgullo stoltet orgullo stoltet orgullo stoltet orgullo bomba 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 malted comida malted comida malted comida Malted Comida Glada Alegría Glada Alegría Glada Alegría Glada Alegría Chef Jefe Chef Jefe Chef Jefe Budskap Mensaje Budskap Mensaje Budskap Mensaje Budskap Mensaje Trofet Golpear Trofet Golpear Trofet Golpear Trofet Golpear Blue Sangre Blue Sangre Blue Sangre Blue Sangre Mint Mit mrp acuñar Mint acuñar minute acuñar acuñar enorm enorme enorm enorme 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 stolthet Orgullo Stolthet Orgullo Bomba 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 Móltid Comida Móltid Comida Gläde Alegría Glede Alegría Sjef Jefe Sjef Jefe Budskap Mensaje Budskap Mensaje Trofet Golpear Trofet Golpear Blod Sangre Blod Sangre Mynt Acuñar Mynt Acuñar Enorm Enorme Enorme Enorm Enorme Enorme Fengsel Prisión Fengsel Prisión Prisión. Escenario. Escenario. Votar. Botar. Schist. Kosta. Schist. Kosta. Muskel. Musculo. 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 Ruta. Programar. Ruta. Programar. Ruta. Programar. Ruta. Programar. Fasch. Fresco. Fasch. Fresco. Fasch. Fresco. Fasch. Fresco. Quint. Heroe. Vakt. Guardia. Vakt. Guardia. Vakt Guardia Vakt Guardia Tocommelse Memoria Tocommelse Memoria Tocommelse Memoria Tocommelse Memoria Fengsel Prisión Fengsel Prisión Scena Escenario Scena Escenario Stemme Votar Stemme Votar Chist Costa Chist Costa Miuskel Músculo 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 Ruta Programmar Ruta Programmar Fersk Fresko fresco hielto guardia memoria valle valle bilde imagen bilde 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 imagen frikt temor frikt temor frikt temor skog bosque skog bosque skog bosque Bosque Examen 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 Fabric Fabrica Fabric Fabrica Fabric Fabrica 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 Hun Hembra Hun Hembra Hun Hembra Hembra Samle inn Recoger Samle inn Recoger Samle inn Recoger Samle inn Recoger Gal Loko Gal Loko Gal Loko Loko Drage Drage Kometa Drage Kometa Drage Kometa Dal Valle Dal Valle Bilde Imagen Bilde Imagen Frykt Frykt Temor Frykt Temor Skog Bosque Skog Bosque Eksamen 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 Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Hun Hembra Hun Hembra Samle inn Samle inn Recoger Recoger Gal Loko Gal Loko Drage Kometa Drage Kometa Penger Effektivo Peñir Efectivo Peñir Efectivo Peñir Efectivo Bolla Cuenco Bolla Cuenco Bolla Cuenco Cuenco Hyd Piel 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 Silponda Tortuga Silponda Tortuga Silponda Tortuga Silponda Tortuga Moody Valiente Moody Valiente Moody Valiente Moody Valiente De Horar De Horar De Horar De Horar Luftfarttöy Heironave Luftfarttöy Kurera Kyriera Kurra Kyriera Kurra Kyriera Kurra Vai Tiburon Vai tiburón, hay, tiburón, hay, tiburón, tur, excursión, tur, excursión, tur, excursión. PENGER, EFFECTIVO, PENGER, EFFECTIVO, BOLE, CUENKO, HUD, PIEL, HUD, PIEL, SILPADDE, TORTUGA, SILPADDE, TORTUGA, MODI, VALIENTE, MODI, VALIENTE, DE, HORAR, DE, HORAR, LUFTFARTOI, AERONAVE, LUFTFARTOI, AERONAVE, CURIERA, 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 tiburón, roe, tiburón túr, excursión, túr, excursión